Seguen bienvenidos a este partido de circuito de tenis, acá en la cancha número A En esta primera ronda de Indie Wells entre Ariel Podhouser y Tomer Abner Bueno, Ariel en su debut, que lo vemos acá, lo vi si usamos en pantalla Este, bueno, va abajo en el primer set que se lo llevó Tomer con un 6-2 Y bueno, se fueron ahora, están jugando, disputando este segundo set Bastante exigente el ritmo de partido, Tomer que, bueno, está poco errático Y... Bueno, y Podhouser que busca, ante todo, generar la mayor cantidad de desestabilización posible Bueno, ahí va Ahí los vemos a ambos jugadores Bueno, Ariel sale un poquito hacia adelante Faltó por filarse en ese golpe, la pelota que pega en el marco La pelota que, bueno, lamentablemente sale Tomer, lo vemos, visualizamos, junto a Ariel Bien, que bueno, busca sostener la pelota En todo el ritmo de juego Ahí lo visualizamos Pegando bien de fondo allí Buscando la bola Luego en la colocación de parte de Amner Que le queda toda la pelota regalada Y así, bueno Así concluimos este game ¡Gracias! 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 ¡Gracias!